Música 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 Su fiesta del día La llanería del Sena Cada día más bella Música Música Aquí nos vimos hace Seis años Música Y hace seis años Los saludo primeramente a todos con un abrazo Hace seis años En este mismo escenario Yo estrené una canción que Hoy dicen la mala lengua Que no pasa nada Yo digo que es un éxito en la música Tal vez ustedes la conozcan Se llama Tres Lágrimas La canté por primera vez aquí Aquí la canté por primera vez Hace dos semanas salió una canción nueva Hoy la voy a cantar acá Se llama Los Ciertos que nos creemos Para eso Continuamos en lo que iba Un abrazo para todos muchachos Los felicito Los felicito Gracias Por querer La música que le hagan Y poder llenar Para sus expresiones Felicitaciones de la Sena Felicitaciones de la doctora Joana Esta fiesta Esta fiesta tiene que convertirse Con el aire Y una de las fiestas más bonitas De la ciudad Y otra luna Y para eso Siempre que ustedes lo quieran Van a contar Tienen una liga Que se llama Tienen una liga Tienen una liga Tienen una liga Y no la olvidar Y no la olvidaré Entonces a las veces No puedo bailar De la juez Y no la olvidaré Y no la olvidaré Y no la olvidaré Me perdonaron la música Porque la fiesta acabó Pero cuando estoy bailando Y nada bailaré Tienen una liga Tienen una liga Y no la olvidaré Y no la olvidaré Tienen una liga Tienen una liga Y no la olvidaré Tienen una liga Tienen una liga Y no la olvidaré 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 Y no la olvidaré Tienen un gibtaré Tienen una liga Llegar Tienen una liga Y no la olvidaré Tienen una liga Y no la olvidaré La plena rayo de sol Por eso mi pecho grita Su rique de todo el amor Hasta la muchera está abierta Desde que Dios quisiera Quiere que conociera Que sea un buen curador Al no necesitaría Que el curador Era una vida de vida O con el Dios Yo con el sencillo Entre mi pie y su día de amor La plena rayo de sol Era una vida de vida Desde que Dios quisiera Desde que Dios quisiera Que el curador El curador Al no necesitaría Que el curador Era una vida de vida O con el Dios Yo con el sencillo Entre mi pie y su día de amor Gracias muchachos Vamos a hacer un hobby Ay hermano Si Porque tú noes El curador Se ve El curador ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Yo voy a quedar para mí? 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 ¿Yo voy a quedar? ¿Yo voy a quedar para mí? 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 ¡Gracias! 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 Te perdió el encarnao, ¡eh! ¡Ah!